Se erige como defensor de las esencias españolas y promete luchar contra todos los traidores de la patria. El independentismo catalán ha impulsado al nacionalismo español, del que Santiago Abascal es su más ferviente Adalid. Separado y padre de cuatro hijos, fue criado al calor del Partido Popular, donde ingresó con solo 18 años. Abusó al presidente Mariano Rajoy de haber traicionado los principios de la formación, pero antes de abandonar a los suyos, sería elegido Adedo para encabezar organismos madrileños, remunerado con una generosa cifra, unos 90.000 euros. Abascal se puso al frente de Vox en 2014, un año después de su nacimiento. Tras su éxito en Andalucía, será con toda seguridad el primer partido de extrema derecha en tener asiento en el Congreso desde hace cuatro décadas. Desde allí defenderá a España, o mejor dicho, su idea de España.